La crisis energética en Cuba ha colapsado la venta de gasolina en varias provincias cubanas. En La Habana, por ejemplo, los conductores tienen que hacer largas filas para adquirir el combustible. Rolando Nápoles tiene las imágenes. En la fila de casi dos millas para comprar gasolina en Bolleros. Según la agencia Cubanet, esta gasolinera en el Guajay era la única que tenía el combustible en todo Bolleros. Hay muchos jupes que han cerrado, que no tienen para ofrecer la venta de combustible, pero bueno, nos levantamos un poco más temprano. Los cubanos estamos acostumbrados hasta el momento difícil. En las tunas, la falta de combustible colapsó el transporte desde ese territorio al resto de las provincias orientales. Para La Habana, solo hay un viaje en la tarde-noche de cada día. No hay combustible para el resto de la salida, dígase las provincias orientales y la provincia de Camagüey. Hasta la fecha tenemos 2.114 reservaciones para los turnos fallos, los cuales estamos atendiendo con muchas limitaciones. La nueva crisis energética que el régimen dice es coyuntural, pero que los cubanos temen ser el preludio de algo peor, también parece haber afectado el suministro de gas licuado en varias provincias. Así ocurre al menos hoy en Guantánamo. El régimen no solo ya reacomodó los horarios de trabajo y estudio para intentar ahorrar el petróleo que hoy dice la escasea. También obliga a sus empleados a laborar en oficinas con el aire acondicionado apagado. El aire acondicionado es una oficina que no lo podemos usar, aunque hace mucho calor en la oficina. Mientras tanto, en la agricultura cubana, la moda ahora será el uso de las 4.000 yuntas de bueyes para suplantar la maquinaria agrícola. Rolando Nápoles, América Noticias.